Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los deportes. Colombia tuvo otra jornada dorada en el Panamericano de levantamiento de pesas. El deportista del equipo Bogotá, Santiago Rodallegas, aportó tres metales dorados y tres récords panamericanos. La categoría de los 89 kilogramos llevó emoción a las tribunas y más con Santiago Rodallegas, quien jugó de local y que contó con el apoyo de la familia. Y agradecido que mi mamá estuvo acá y esa fue mi motivación para hacer el último movimiento y que se fuera contenta para casa y que me diera campeón porque es la primera vez que viene. En el arranque la mano fue contra Zacarías Bonal de República Dominicana y Keidomar Vallenilla de Venezuela, un duelo muy reñido que sacó a favor Santiago con récord panamericano incluido, 172 kilogramos. La verdad que agradecido por la confianza que me dio el entrenador nacional y el trabajo se está reflejando acá en la tarima. Y el triple enfrentamiento se repitió en el envión. Bonat puso 207 kilos y lideraba la serie. Vallenilla pidió 210, pero su movimiento no fue válido. Y tras haber fallado el segundo intento, Rodallegas se fue por todo en su último intento. También pidió 210 y el Palacio de los Deportes era un hervidero. Y lo logró. Oro en envión, oro en total y dos récords panamericanos más. Sabía que iba a ser una competencia difícil, sabía que para ganar había que hacer de cinco a seis movimientos. Cuando fallas con esos depuestas de tan calidad, que son medallistas olímpicos, tiendes a tener que hacer el último movimiento con mucha presión, pero la presión se maneja con tranquilidad. El pupilo de María Isabel Urrutia continúa escribiendo su historia con letras doradas. Estoy muy contenta por la preparación que se hizo con él, que fue el hecho de recuperarse después de Juegos Olímpicos de una lesión y hoy tenerlo a punto con miras a ir a los próximos Juegos Olímpicos. Colombia cerró la cuarta jornada con el triple oro de Natalia Llamosa y las tres platas de Juliet Rodríguez en los 64 kilogramos. Además, en los 71 kilos, Leiby Sánchez ganó plata en arranque y oro en la modalidad del envión.